En el marco de su programa de modernización, el Instituto Nacional de Migración ha creado el sistema de pre-documentación migratoria. En 10 meses ha beneficiado a más de 4 y medio millones de turistas, haciendo más rápido su ingreso a nuestro país. El Instituto Nacional de Migración contribuye al fortalecimiento de la industria turística nacional. Pre-documentación migratoria, un paso más en la modernización, poniendo a México al día y a la vanguardia. Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Gobernación.